Y vamos a platicar desde el foro 16 de Televisa San Ángel con hermosa Claudia Álvarez, con mi tocayo Pepe Ron, con Fernando Valencia y mi hermosísima dorada Arleta. ¡Bravo! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! Están muy sentaditos ahí en el foro. Muy ahí, mis sentaditos. ¡Ya estamos apropiando el gallo! ¡Saludos! ¡Ya vamos a estar muy instalada en mi lugar! ¡Y yo a Ferro Andrera en el lugar de Gali! ¡Ya te vi, Ron, con tu sombrero del Washington World! ¡Hola, de tu negrito! ¡No, aquí estamos! ¡Cuida mi lugar, Ron! ¡Por favor! ¡Claro! Oye, Claudia, preciosa, María es un personaje que enaltece a la mujer de campo. ¿Cómo te sientes con este papel que vas a interpretar, preciosa? ¿Cómo lo sientes? Me siento muy afortunada, me siento bendecida por la vida porque mi primer protagónico en Televisa es con este personaje, una mujer hermosa, con un corazón, dispuesto a dar lo mejor, de crecer, que a través de lo que le pasa en la vida, pues ella tiene muchísima fuerza y sale adelante, pero ¿sabes qué? Sobre todo feliz por el equipo de trabajo que estamos formando. Llevamos dos meses grabando y ya por fin hoy es el gran día para que toda la gente pueda ver lo que morimos por compartir con ustedes. ¡Claro! Oye, Clau, vas a tener obviamente, bueno, pues que decidir entre dos galanes, ¿no? Uno de ellos es José Ron y precisamente, Ron, tú interpretas a Alejandro y harás sufrir a María, sin embargo, no es un villano en su totalidad este nuevo personaje. Así es, Jorge. ¿Sabes qué? No es una mala persona, es un personaje inmaduro, incapaz de tomar decisiones, no tiene responsabilidades, no estudia, no trabaja y entonces la afecta, pero no por gusto, sino por cosas de la vida, por sus cosas, por... Situación. Por situaciones. Entonces, este personaje es como muy humano, cuando se da cuenta de lo que hizo, es demasiado tarde y es un personaje muy emotivo, muy sensible, muy entregado. Me encanta mi personaje de Alejandro Riva Palacio. ¡Qué padre! Me parece muy bien. Andy. Además, eres un personaje precioso, es el que interpretaba a Manuel Zaval en Paso y Canse. Sí, sí. Muchachos, yo no les quiero contar, pero yo de jovencita estuve en esa novela. Por otro lado, bueno, pues, hay alguien que queremos tanto, Fer, y tantas porras que te echamos y ya estás protagonizando. ¡Ah, bien! ¡Eso, bien! Pero son 16 pares de zapatos, Fer. ¡Ya, ya, ya! Pero todavía te faltan unos ocho más. Sí. No, pues, estoy feliz, estoy feliz. Creo que nos estábamos tardando, ¿verdad, Andrea? Ya a ti te tocaba verme llorar, sufrir, pero las oportunidades llegan cuando Dios quiere y estoy contento porque creo mucho en este proyecto, en verdad. Se hablaba mucho, tú que estuviste en aquella novela, lo sabrás, fue una gran novela, le fue muy bien, pero para nosotros esa novela, aunque le tenemos mucho respeto y aunque sabemos que fue muy mencionada, por eso estamos en estas instancias, para nosotros esto es nuevo. Nosotros vamos a intentar este... Tenemos un compromiso muy grande y lo sabemos. No nos vamos a detener a ver el pasado con este presente. La oportunidad de este clásico la hace hoy nuestro clásico y en ese sentido vamos a tratar de superarlo. Nos estamos esforzando por eso y pues estamos muy motivados, Andrea, muy motivados, muy motivados. Nos encanta verte, Ferdinandón. ¿Cómo? Nos encanta y de verdad, como en toda telenovela, tiene que haber una mala, tiene que estar la Liliana. Esta es una mala muy buena. Una mujer frívola, clasista, llena de prejuicios sociales y te tocó a ti, Arleth, interpretarla, interpretar a Vanessa. ¿Cómo te sientes? Estoy muy contenta. El personaje, la verdad, es que está dado en charola de plata. Es un personaje que tiene mucho de dónde agarrarse, con muchos matices, y la verdad es que volver a la televisión con un personaje tan fuerte, me gusta. Y la novela, pues, el esqueleto de la historia es genial, es una chulada. La verdad es que todos los personajes están pintados para darse. La novela tiene una super fotografía, estamos muy bien dirigidos, las actuaciones están buenísimas. La verdad es que tenemos todos los elementos para llevar esta telenovela al éxito. Eso. ¡Bien! ¡Bien! Ya hoy, el gran estreno. ¡Hoy, señores! ¡Hoy! 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 Está Héctor Saez, está también Michelle Ramaglia, Paco Rubio, Eric Díaz, Daniel Abazo, Carlos Bonavides, Carlos Bonavides, Carlos Bonavides que está haciendo un personaje maravilloso. La verdad es que mega elenco. Oigan muchachos, pues mucho éxito, les deseamos todo el cariño que se merecen a Nacho Sada también. Suerte, suerte. Y hoy nos vamos a ver a partir de las 4.15 de la tarde, Canal de las Estrellas. 4.15 de la tarde, Saludos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Buenos besotes! ¡Buenos besotes! ¡Buenos besotes! ¡Buenos besotes! ¡Buenos besotes!